¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? En esta oportunidad voy a enseñarles a hacer un armazón para unas máquinas de tatuar acá tengo pedazos de fierro son trabajos que hago y me quedan ahí sobrados y encontré esta platina vamos a ver este cuanto mide bueno acá con esta regla vamos a medirlo centímetros tiene 0 24 mas o menos 24 centímetros pero no lo vamos a utilizar todo solamente un poco de ancho tiene como 22 22 centímetros y medio mas o menos creo que es platina de tres cuartos creo que es si no me equivoco acá lo único que tenemos que hacer es fijarlo bien como van a ir las bobinas tienen que ir pegadas no vamos a marcarlas y le vamos a hacer hueco ya de ahí vamos dándole forma y ahorita voy a cortar voy a hacer los huecos y vamos a seguir con el video bueno acá ya una vez terminado he puesto las bobinas tienen que estar lo mas pegado posible yo no trabajo mucho con medidas porque todas mis maquinas todo lo que yo hago es artesanal no mas que todo yo lo hago casi como que se dice al ojo no ya después si queda este la inclinación esta mal solamente aquí le desgasto estos estos bordes de plástico a ver si se puede ver bien ahorita lo que voy a hacer y bueno aquí yo lo taladre lo he puesto así y le inserto le echo los huecos así lo he puesto y le echo los huecos con el taladro lo que voy a hacer es quitar un poco el óxido con la piedra con el esmeril y nuevamente retomamos el video una vez ya terminado le va a quedar algo así ¿no? no tiene diferencia ya después como es fierro si lo dejamos así se va a oxidar se va a poner peor que esto ¿no? le vamos a pasar una laca transparente ¿no? es como un spray así pero este es en negro ¿no? hay uno que es transparente ¿no? bueno bueno ahorita lo que voy a hacer es como ya están las bobinas acá van a ir de este modo así así por acá más o menos lo voy a doblar para que me quede por acá más o menos ¿no? tienen que más o menos ver donde es el doblez que me quede más o menos por acá para después voy a soldar una plaquita más para ahí poder este que se quede el poste para que golpe las bobinas ¿no? ahorita lo voy a doblar y arreglo acabando acá le he doblado como de esta manera si se dan cuenta lo he puesto al ras de esta parte del fierro de acá ¿para qué? porque acá va a entrar lo que es el poste lo que va a ser esto y la aguja va a ser esto acá le he dejado un espacio más o menos de un centímetro aproximado de un centímetro ¿no? como le digo no trabajo con medidas yo poco a poco si falta le voy rasurando con el esmeril y ahorita le voy a cortar más o menos por acá ¿no? y aparte que le voy a soldar acá como un fierrito para que ahí entre el click core ¿no? acá más o menos acá va a entrar el poste y más o menos por acá le voy a soldar un fierro de lo que me sobra le voy a soldar un fierro hasta acá ya ahí poco a poco les voy a ir mostrando cómo va quedando ¿no? como en todos mis videos digo quiero que sea lo más claro posible no se olviden que comenzando el video aparece una publicación espero que le den click ahí son unos centavitos para mí y suscríbanse entren a mi canal cualquier pregunta yo les voy a responder y bueno comencemos con el video como les digo lo voy a cortar acá lo voy a soldar y ahorita se va a ganar bueno miren ya he soldado esta partecita de acá que les dije disculpen no que no tengo mucho mucha visión y esta parte de acá donde va a estar el tornillo de contacto y ahorita lo que me queda es pulirlo lo voy a pulir bien voy a quitar estos lo voy a desmerilar a ver ahí se está apareciendo mejor bueno ahorita voy a quitar la escoria lo voy a pulir y para lo que va a ser el agarre de el agarre de para el mango ya después ahorita les voy a explicar como lo vamos a hacer voy a explicar también como se va a hacer este el tornillo de contacto así que ahorita voy a terminar de pulirlo esmerilarlo todo hacer los huecos respectivos y ahorita les voy a decir donde y donde hay que hay que cortar hay que hacer los huecos ya regreso casi terminando acá acá lo único que me falta es hacer los huequitos lo voy a posicionar a ver para que ustedes puedan observar para que ustedes puedan observar a ver los huecos ¡Gracias! Como la broca es muy delgada tengo que hacerlo poco a poco despacio que se vaya a quebrar la broca Aquí calza perfectamente Vamos armando poco a poco el chasis Como les digo, por ejemplo esta broca de aquí Es de... ... 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